Tiene la palabra la diputada Morales. Bueno, muchas gracias señor Presidente, buenas tardes señor Ministro. Primero que nada agradecerle porque en la sesión anterior cumplió con el pedido y accedimos a la reunión, así que gracias por atender la inquietud. Voy a tratar de ser breve, la respuesta que usted me da es cierto, es Marandú la encargada de desarrollar el despliegue de la fibra óptica en misiones, el tema de la conectividad. Pero ahí puntualmente esa pregunta se refería a un convenio que se ha firmado, un convenio no, un contrato que se ha firmado en el año 2015 entre Marandú y Arsat para desarrollar una obra de 800 kilómetros de fibra, la cual está al 70% de la obra civil ya realizada. El tema es que en diciembre del 2015 se dejó de pagar, se dejó de aportar en ese fideicomiso que implicaba el contrato donde el 16% aportaba Marandú y el resto Arsat. Esta obra está abandonada y es una decisión la que hay que tomar, que ni tanto Arsat ni el Ministerio de Modernización puede darnos la respuesta. Ya llevamos casi dos años preguntando por qué eso está. Y la verdad que para el despliegue de la fibra óptica es importantísimo, porque ya está invertido. Se debe mucho, sí, porque pasaron dos años y teniendo en cuenta que todas estas deudas fueron concentradas al valor dólar, ahora es un poco más. Pero hay que tomar una decisión porque lo que pasa por ahí sabemos que es más costoso aún todavía que lo que se debe. Y las empresas son la mayoría de locales. Entonces es muy difícil seguir avanzando si hay deuda a la empresa Marandú. Y también aclarar y contar que podemos estar avanzando en la conectividad gracias al trabajo en conjunto. Ya hemos visitado y inaugurado las escuelas, varias escuelas, con la conectividad absoluta y real, que eso también lo está haciendo Marandú. Pero se complica bastante y la verdad que habría que repensar y tomar esta decisión. ¿Qué va a pasar legalmente? Porque si no hay algo legal es imposible. Muchísimas gracias. Gracias señora diputada.